Buenas milagritos, vamos Tinky con cariño, eh Provecho Tinky, hoy día campeonas Fuiste mi primer y único amor, cumbia Para Tinky somos amigos chanchitos Te juro, de todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi último amor Amo Tinky Ay, Tinky Tinky Mucho cariño Pásame la bolsa del pan De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos Los besos de otra boca De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos De todos mis quereres De todos mis quereres De todos mis quereres Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi último amor Mi último amor Hola Sopa Miguelito Cerro Camote Cosami Cumbia Elegancia Buena Sopa Para Lucero Tefi Sopa y su pequeño Toda su mancha Con cariño Te juro De todos mis amores Te juro Nunca te olvidaré De todos mis quereres De todos los labios Que he besado Los tuyos Se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, ay, ay Mi último amor Para Lucero La más feliz Estefany Para Javier de Campoy Te veo bien de espalda Estefany Oh Javier Buena Javier A mi gente de Cerro Camote Sopa Iñaco Buena Lucero Luciano Jeta Rima Ahí nada Fuiste mi único amor Tremendo éxito Ay Tremendo éxito Tremendo éxito